Itzel despierta, Itzel despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. A la vivo, a la bajo, a la sin bomba, Itzel, Itzel, ra, ra, ra. ¡Fuerte el aplauso! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Que le sople! ¡Bravo! ¡Ahí está! ¡Mordida, mordida, mordida, mordida! ¡Mordida! ¡Bravo! Un fuerte aplauso, una tropestejada. Vamos a darle su porro, ok. Y dice, a la vivo, a la bajo, a la sin bomba, Itzel, Itzel, ra, ra, ra. ¡Eso es! Ahora sí una fila a las niñas y una fila a los niños, ok, para darle su pastel y su gelatina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!